este vídeo viral en tiktok chino y no puedo parar de pensar así que lo quiero ser igual a ver si me sale challenge aset no sé que me echar en chico pero importa yo quise hacerlo o las dudas si no sale es porque ella usó papas chinas y yo usé papas argentinas ahí vamos hoy está agua fría papas vamos a cocinar 4 yo creo en 4 estamos más que bien chicos esto hay que esperar que se cocine bien cocido a las papas y en caliente se pera mis manitos chao nos vemos un ratito no chao nada acordate mientras suscríbete a mi canal youtube así no te perdés ni un vídeo tengo las papas bien caliente porque si no va a ser difícil va a ser muy difícil de matillar la pelamos bueno la última papa este es un fantón de papas ahora chicos empezamos a visualizar a esas personas que decís arriba con mortero pero bueno esto es lo que hay para amasar un bol por ahora nada no no nada no no va queriendo eh 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 mira faltó un poquito más seguimos ahora es que empiece a salir estoy como con más ganas a ver a ver a ver mirá hay que llegar un poquito más largo eh vamos vamos que falta poco bueno chicos hasta acá para mí llegamos a ver ya más que esto mirá mirá que es esto está bien largo mirá mirá listo game over papas 1 harina 0 acá tengo mira que es una especie de cebolletas chinas que se consiga barrio chino lo voy a cortar la puntita y ahora esto se corta más o menos de este tamaño y esto en vez de saltear vamos a hacer una manera muy innovadora y le vamos a poner arriba unos ajíes rojos y por último se le pone bastante sal bastante sal porque esto es lo que le va a dar sal al puré de papas por otro lado vamos a armar el aceite picante ají triturado pimentón picante y esto bien picantito eh ají picante puedes reemplazar por pimentón dulce esto es 5 especias un poquito de pimienta un poquito de sal y le ponemos semilla de sésamo el que quiere le puede también poner un poquito de ajo eh bueno chicos esto aceite cariente con el calor se va a ir perfumando el ají y ahora la nira hago lo mismo aceite bien cariente ahora que está más en frío le agregamos una cucharadita de salsa de soja y un poquito de salsa de ostras y le ponemos un chorrito de vinagre idealmente chino pero me quede sin así que vinagre como un bienes con piñas ahora si a emplatar vamos a servir una buena porción eh una porción generosa le ponemos la nira con un poquito de aceite voy con aceite lo voy a mezclar un poquito para que entre el sabor miren lo que es esto eh bueno no me queda otra que probarla mmm está muy bueno eh háganlo pruébenlo me queda un poco salado pero le voy a mezclar un poquito más de puré ya queda espectacular mmm mientras yo sigo comiendo suscribite y nos vemos en el próximo video chai chien chau 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 ¡Gracias!